Imágenes cercanas Vienen a mí y se quedan Tu perfume en mi cama No se va, pertenece aquí Sé que encontré mi amor Que te encontré a ti Estabas tan cerca, tan cerca de mí Que simple que fue mi resurrección Tu vida es mi cielo Mi vida sos vos Son tus ojos los que me dan imaginación Es tu cuerpo el que me da satisfacción Hoy ven, quédate un tiempo en mi mundo Ya verás, tengo muchas otras cosas para dar Yo me quedo acá Sé que encontré mi amor Que te encontré a ti Estabas tan cerca, tan cerca de mí Decible que fue mi resurrección Tu vida es mi cielo Tu vida sos vos Tu vida es mi cielo Tu vida sos vos Tu vida sos vos Tu vida sos vos Decible que fue mi resurrección Tu vida es mi cielo Mi vida noingo Mi vida sos vos Mi vida sos vos Gracias.